Si mañana el sol no te brinda su luz Prometo estar cerca de ti Si yo estaré y siempre te amaré Porque eres tú toda mi vida Eres todo mi amor Yo me voy a dormir Te sueño junto a mí No quiero despertar Si a mi lado tú no estás Sueño en tu amor Sueño en tus besos En ti Tal vez nunca sabrás lo que eres tú para mí Tal vez no entenderás que tu amor es lo que me hace feliz Hay días que pienso en mañana Y como no estás no está bien Perdóname si te he fallado Y vuelve a quererme otra vez Yo me voy a dormir Te sueño junto a mí No quiero despertar Si a mi lado tú no estás Sueño en tu amor Hoy sueño en tus besos En ti En ti En ti Brindame tu atención Y tu calor Y tu calor Brindame un poco de amor Yo me voy a dormir Te sueño junto a mí Te sueño junto a mí Yo me voy a dormir Yo me voy a dormir Quiero despertar Si a mi lado tú no estás Sueño en tu amor Sueño en tu amor Sueño en tus besos En ti En ti Tres Soy parte de ti En ti En ti Soy parte de ti Sueño, sueño en tu amor En ti En ti En ti ¡Gracias!